Le agradecemos a Pablo Amílcar Sandoval, el ex precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero que nos toma esta llamada telefónica. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Luis, qué gusto poder platicar contigo y con tu auditorio. Fíjate que tenemos una situación muy grave en Guerrero, o sea, tenemos... No es un secreto a voz, en realidad es un gran cinismo el que hay en Guerrero y la verdad es que una gran expresión del hartazgo social, pues es la crisis que tenemos hoy y yo diría no solamente en Guerrero, en el país. Tenemos una gran crisis social y está el país convulsionando. Y mira, evidentemente tenemos a Granier, tenemos a Moreira, tenemos a Yarrington, a Murat, a Fidel Herrera, pero bueno, decimos esto es un modo de hacer política y en Guerrero esto pasó también en el TRD y evidentemente en el PRI y nosotros decimos ya basta, debe haber, o sea, ¿es posible o no es posible hacer política de una manera diferente? Y yo digo, Luis, que sí. Yo digo que es posible tener un cambio en la manera en cómo resolvemos los asuntos públicos y tenemos que renovar la vida pública con la ciudadanía. Y por eso yo digo, la justicia es necesaria en Guerrero. Y no solamente en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, en el caso de Néstor Asalgado, que es una presa política, sino también en los casos de corrupción gravísimos. En Guerrero tenemos una clase política rica y no hay ni siquiera empresarios, o sea, todos son políticos ricos, millonarios y un pueblo empobrecido hasta el hambre atroz. Oye, déjame hacerte una pregunta, Pablo. Tú estuviste como delegado del Seno Nacional del PRD ahí en la entidad en 2005. Tengo entendido que también fuiste integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD hasta 2008. Has estado en Guerrero, vives en Guerrero, conoces a la clase política de Guerrero. ¿Es cierto este secreto a voces? No hay pruebas contundentes, así es nuestra ley. Pero ¿es cierto este secreto a voces que existió durante muchos años en el gobierno de Guerrero, de que Carlos Mateo Aguirre, el hermano, se llevaba toda la lana que él era? ¿Pues realmente la persona a la que había que acudir para hacer algún negocio? ¿Es cierto que todo el mundo lo sabía y nadie hacía nada? Mira, Luis, yo te quiero decir una cosa. Primero, yo me opuse al nombramiento de Guerrero en 2011. Esa es una distinción que hacemos. Y además, quiero decirte que hay mucha gente que estuvo opuesta a ese nombramiento. Y que nosotros decimos que el PRD se alejó de la gente y no la gente se alejó del PRD. Al contrario, ellos fueron los que se fueron haciendo a otro lugar. Y nosotros decimos en específico, por ejemplo, los pactos y reformas que han hecho con el PRI específicamente. Y eso, este signo, este signo de la corrupción en el gobierno, tienen que ver con esas alianzas. Ahora, tenemos que ver que no haya una alianza de impunidad en el caso de Guerrero. Aquí tenemos, es muy triste que nos quieran ver la cara a los guerrerenses, pero también a los mexicanos. Y por eso es de nivel nacional esta noticia. Porque es absurdo que nos digan que nadie sabía, ¿no? Y que no hay pruebas y que no se puede vincular a los demás. Mira, aquí hay una cosa. El signo de impunidad que hay en Guerrero es gravísimo. O sea, mira, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos. No sé si tú recuerdas, pero el propio Ángel Aguirre, cuando salió a hacer sus primeras declaraciones en torno al caso, dijo que había más presidentes municipales vinculados con la delincuencia organizada. ¿Tú recuerdas alguno que esté siendo investigado? No hay nadie que esté siendo investigado. No hay nadie que se le haya detenido. Solamente abarca a su mujer por otro, ni siquiera por este caso. Bueno, ya a partir de las nuevas pesquisas y las nuevas declaraciones de la Procuraduría General de la República, las nuevas denuncias, pues ya comienzan a aparecer las primeras, y lo hemos dicho aquí en este espacio, fueron detenidos por otros temas, y ahora pues ya comienzan apenas a investigarlos por el caso de los 43 desaparecidos. Me llama la atención este tema, el hecho de abarca, y el hecho también de lo que han denominado una campaña sucia, una guerra sucia, López Obrador así lo ha dicho, Morena así lo señala, por el caso abarca, por el apoyo que tuvo este candidato y presidente municipal en su momento de López Obrador, y que ahora, bueno, pues es considerado como uno de los criminales más peligrosos del país. Te pregunto, Pablo, ¿esto va a ser un lastre, un obstáculo, un peso en la campaña? ¿El hecho de que vinculen a Morena con abarca, vinculen a Morena con lo que sucedió con los 43? No, mira, yo creo que debemos hablar, pues, seriamente, seriamente, ¿no? El vínculo de abarca es con la dirigencia del PRD, el vínculo de abarca es con Jesús Zambrano, que se reunió a escondidas con él, el vínculo de abarca tiene que ver con otro partido. A ver, seamos serios, yo digo... ¿Y con López Obrador no tiene nada que ver, Pablo? ¿Por qué no hay, te pregunto yo, dentro de la investigación oficial, dentro de la obligación que está dirigiendo el Procurador General de la República, ¿por qué no tenemos datos reales de lo que está pasando, de lo que pasó con abarca en las primeras horas de su detención? ¿Por qué no sabíamos, por qué no sabíamos, hasta hace muy poco, que había habido seguimiento federal, de autoridades federales, de los muchachos desde que salieron de Ayotzinapa y cuando llegaron? Porque aquí hay una serie de preguntas que no se han resuelto, y que nos hablan de vínculos de otras personas, de otros partidos, con el... Déjame hacerte una pregunta, Pablo, te lo digo de verdad, sinceramente. Jesús Zambrano ha estado en este espacio, Carlos Navarrete ha estado en este espacio, han dicho públicamente que fue un error haber dejado pasar la candidatura de abarca. Yo no he escuchado nada similar de López Obrador, y López Obrador lo apoyó. Y nunca ha pasado eso, ¿por qué no pueden aceptar que hubo errores? Yo no sé si López Obrador quería algo con abarca, o tenía algún vínculo con abarca, pero ¿por qué todo termina siendo un complot, Pablo? Mira, lo único que hay, en concreto, Luis, y tú eres un periodista profesional, es una foto en una campaña, en un evento público, y nada más como lo que sí hay en los demás casos. Perdón, a ver, se hizo un gran escándalo, supuestamente, de que un diputado le comentó algo a Andrés Manuel López Obrador. Pero te voy a decir algo, ese mismo diputado le dio un expediente completo a Jesús Zambrano, y Jesús Zambrano está callado, y no ha dicho eso, y no ha declarado nada. Mira, yo lo que digo es, aquí tenemos un ejemplo con Aguirre. Aguirre está saliendo ahora, investigado por la federación, con todo esto. Y yo digo, los demás, tienen que poner sus barbas a remojar. Es decir, tienen que declarar qué es lo que pasó con abarca antes de que las investigaciones federales, oficiales, lleguen hasta ellos. Porque aquí se tienen que desvincular las responsabilidades. Bueno, pues Pablo Sandoval, gracias por tomar la comunicación. Se me termina el tiempo del programa, Pablo, son las 2.56, te agradezco la llamada. Y nada más para ser claro, que después no vaya a haber nada por ahí. Quedamos de hablar hace un rato, Pablo. No pudimos hablarlo. Queríamos hacer esta entrevista un poquito más larga. Al final se concretó hasta este momento. Entonces, ahí lo dejo, Pablo. Y bueno, pues en alguna otra ocasión hablaremos más ampliamente, si se puede. Luis, te agradezco muchísimo la oportunidad. Creo que lo único que me restaría decir, porque aquí en Guerrero no se sabe mucho, y te oyen, es que Morena es el único partido de López Obrador. No es ni el PRD, ni PT, ni Convergencia, nadie. Morena es el único partido de López Obrador. Muchas gracias, Luis. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes.